Hola, buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Y sí, justamente, mi actividad es una de las que todavía no se habilitan, junto también, si bien tienen otro protocolo, las academias de danza, y bueno, hay otras actividades que todavía siguen sin poder habilitarse, por ejemplo, el paseador de perros, que me parece raro también. Bueno, la situación es bastante angustiante en sí como comerciante en general. Porque la mayoría de los comerciantes alquilamos, y bueno, yo alquilo también, hace dos meses que estoy sin trabajar, y sin ni siquiera una certidumbre de decir, bueno, van a estar tres meses cerrados, pero después abren. ¿Eso qué hace? Que no te permite ni siquiera sacar un crédito, porque yo, ¿un crédito por cuánto tengo que pedir? ¿Cuántos alquileres? ¿Cuántos impuestos? O sea, hay mucha incertidumbre, y tampoco veo que el gobierno tenga una planificación de nada. No nos escuchan, nosotros hemos presentado pedidos de audiencia al gobernador y al intendente. Y hasta ahora ningún tipo de respuesta hemos entendido. El otro día charlábamos con otra persona que también tenía un gimnasio, nos decían que habían presentado un protocolo. ¿Cómo atenderían ustedes a la gente? ¿Cómo abrirían? ¿Qué medidas tomarían? Mira, el problema para abrir los gimnasios, cualquier actividad no es un problema de protocolos, porque eso se puede hacer tranquilamente. Por ejemplo, todo el tema de la higiene, del alcohol en gel, una de las cosas que nos piden es trabajar al 50% de capacidad de gente. Ya veníamos trabajando, sacando para parar el alquiler y apenas para vivir, imagínate trabajando al 50%. Es bastante complicado. Entonces el problema no es abrir o cerrar, el problema es que si a nosotros el gobierno nos pide que hagamos cuarentena, y me parece bien porque creo que tienen científicos que los están asesorando, también tendría que estar asesorado por un comité de expertos en economía, porque por ejemplo ellos no previeron cómo vamos a hacer los comerciantes para hacer el pago de los alquileres. ¿Por qué nadie habla de los alquileres? Los propietarios están exigiendo el pago completo de los alquileres, incluso hay gente a la que le está pidiendo el local porque no puede hacer cargo, y el Estado mira para otro lado, porque el decreto que nos habilita para no pagar por ahora es solamente generar la deuda, o sea, nos están amontonando la deuda para cuando abramos. Entonces, yo el protocolo, si hay que hacer un protocolo, lo hago, no tengo problema, hay ningún comerciante. El problema es que eso igual no nos permite subsistir, si no nos ayudan de otra forma. ¿Van a pedir algún subsidio? Y bueno, esto es lo que estamos... yo quiero presente un pedido de audiencia al gobernador, por lo cual me llegó una notificación de que estoy siendo investigada por la fiscalía. Esa fue la respuesta, o sea, hasta ahora no tengo ninguna de parte del gobernador nada. Después presentamos como representantes al intendente, hemos llamado para ver si hay respuesta y no tengo ninguna, pero hoy me llegan dos inspectores municipales a hacerme una notificación de un acta por limpieza de un baldío. Y yo le dije, pero estoy en cuarentena, ¿cómo hago para hacer eso? Bueno, o sea, yo no quiero decir que me están persiguiendo, pero es muy... o sea, cada vez que pedimos algo, en vez de darnos la audiencia, me responden de esta forma. No sé si tendrá algo que ver o no, pero lo que nosotros necesitamos es eso, es un pedido de audiencia para ver cómo solucionamos estos problemas. ¿Y se han juntado con otros dueños de gimnasios? Mirá, yo estoy en un grupo, por supuesto que la Cámara de Gimnasios tiene la representación, yo estoy en un grupo donde somos comerciantes de distintas actividades, hay academias, hay peluquerías, hay de todo. Pero el común denominador de todos los comercios es este, el no poder solventar los gastos, los costos fijos, sin una ayuda, porque por más que abran, si vamos a trabajar a un 50 o a un 30%, y no nos descuentan un 50 o un 30% el alquiler, ¿cómo hacemos? A mí me llegó la luz del gimnasio, yo tengo cerrado desde el 20 de marzo. ¿Cómo hacemos para pagar eso? ¿Cuántos alumnos o cuántos usuarios tenías en el gimnasio? Y aproximadamente unos 115, 120. Norma, conocemos otras historias también de dueños que han elegido por alquilar, por ejemplo, las máquinas y demás. No sé cuál ha sido tu situación en estos dos meses, y por ahí se buscó alguna alternativa también, teniendo en cuenta que esto, al menos en su primer momento, se veía que venía para rato. Mira, en su primer momento yo pensé que iban a ser unos 15 días. Bueno, después fui viendo que no, que se iba a extender. Tengo algunos elementos, algunos los estoy vendiendo, y otros a gente muy conocida, que sé que me los va a cuidar, se los he alquilado. Pero en general las máquinas no, porque es mi único capital. Si a mí se me rompe una máquina, después, ¿cómo hago? Ni siquiera voy a tener la máquina para trabajar en el momento que me habiliten a trabajar. O sea, hay gimnasios muy grandes que tienen incluso máquinas que las tenían, digamos, para la venta o las tienen en depósito. Y bueno, seguramente ellos, esas máquinas tienen la posibilidad. Yo no, lo que tengo lo he estado usando. Hay diferentes realidades, sí, de gimnasio. Igual eso que yo estoy haciendo me sirve para el día a día, o sea, para comprar la comida. Claro. Norma, te agradecemos el tiempo. Esperemos que pronto puedan tener una respuesta, al menos sentarse de lugar con las autoridades. Bien. Hay otro temita que quería mencionar. Es también los comercios que están en los shopping. Ellos no están habilitados todavía para trabajar y también la están pasando muy mal. Porque, bueno, venden ropa o calzado, pero ellos no pueden abrir. Claro, sí, sí. Quería agradecer la posibilidad de comunicarme. Bien. Norma, te mandamos un abrazo. Gracias. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego.